Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En principio, quiero agradecer la invitación que me hizo el profesor David Moreno para participar en esta charla y desde luego agradecer a todo el comité organizador que me hayan invitado a este evento. El tema que voy a abordar es el de la tecnología en el capitalismo tardío. Bueno, para ajustarme al tiempo voy a dar lectura a un breve texto que traigo preparado para este efecto que dice así. En nuestra época de capitalismo informacional es importante tener en cuenta los procesos tecnocientíficos que ocurren en el proceso de la acumulación del capital. Es por ello imprescindible analizar el papel de la tecnología en la valorización del capital durante el devenir del capitalismo. En la historia del capitalismo, la etapa del rápido crecimiento económico de la segunda posguerra, el capitalismo tardío como lo llama Ernest Mandel o los años dorados del capitalismo como lo llaman algunos historiadores, se caracteriza por un despliegue inusitado de la tecnología. En esa época, el mundo capitalista crece rápidamente, entre otras razones, gracias a la producción y el consumo en masa que encuentran en el desarrollo de la tecnología uno de los estímulos fundamentales. Ernest Mandel, en su estudio clásico, el capitalismo tardío, desarrolló desde la perspectiva de la crítica de la economía política, un análisis profundo del capitalismo industrial de la segunda posguerra y del vínculo de la tecnología capitalista con la valorización del capital. Es por ello que en el presente texto, en el contexto del homenaje a los 40 años de la publicación del libro de Mandel, el presente texto retoma algunos aportes del connotado economista. En la era del capitalismo tardío, uno de los motores de la expansión económica fue lo que ahora denominamos la cuarta revolución tecnológica. Esta generó tecnologías como el motor de combustión interna para automóviles, transporte de carga, tractores, aviones, tanques de guerra, generación de energía eléctrica, telecomunicación analógica mundial, el teléfono, el fax, el telex, etc. Y la petroquímica, igualmente multiplicó y mejoró los productos y fabricó nuevos e inimaginables bienes, los materiales sintéticos conocidos como plásticos, los electrodomésticos y los alimentos refrigerados y congelados. Como se sabe, la utilización masiva de la nueva tecnología estuvo favorecida por el petróleo barato que rondaba los dos dólares el precio del barril. Hay que señalar que la guerra fue una parte promotora de la revolución tecnológica que generaría diversas mercancías para uso civil. El radar, el radar, el motor de reacción y varias ideas y técnicas que prepararon el terreno para la electrónica y la tecnología de la información de la posguerra. Sin ellas, el transitor, por ejemplo, los primeros ordenadores digitales civiles hubieran tardado en aparecer. Asimismo, la energía nuclear fue utilizada, aunque tuvo un impacto marginal en la economía civil, proporcionaba aproximadamente el 5% de la producción mundial de energía eléctrica en 1975. Y hay que anotar los circuitos integrados, los láseres o los productos derivados de la industria espacial. Una característica del capitalismo tardío es que, más que cualquier época anterior, la rentabilidad del capitalismo descansaba sobre la investigación científica más avanzada y a menudo abstrusa, y que ahora encontraba una aplicación práctica al cabo de pocos años. La investigación científica pasaba de ser una fuerza productiva potencial a una fuerza productiva real, que contribuía a incrementar las ganancias capitalistas y que necesitaba grandes capitales, laboratorios de investigación y científicos altamente calificados para desarrollarse. En este periodo, la tecnología tuvo tres características fundamentales. En primer lugar, hay que anotar su impacto en la vida cotidiana de las personas, tanto de los países ricos como de los países del entonces denominado Tercer Mundo. La radio llegaba a las comunidades, transistores y pilas miniaturizadas de larga duración. La llamada Revolución Verde incrementó la producción de alimentos, sobre todo de arroz y trigo. Las sandalias de plástico sustituyeron a los pies descalzos. Los refrigeradores tuvieron un nuevo contenido, alimentos liofilizados, productos de granja agrícola, carne llena de enzimas y productos químicos para alterar su sabor. La vida diaria registró algunas novedades tecnológicas visibles. La televisión, los discos de vinilo, las cintas magnetofónicas, las calculadoras de bolsillo, los relojes digitales, primero de pilas y luego de energía solar, los pequeños radiotransmisores portátiles. Y desde luego, hay que mencionar la miniaturización que aumentó la portabilidad e incrementó la gama y el mercado masivo de los bienes, etc. La segunda característica de la tecnología basada en una mayor complejidad de la investigación y desarrollo, del descubrimiento o la innovación hasta la producción. El proceso de creación tecnológica no solo se volvió más complejo, sino más caro, al requerir mayores desembolsos de inversión. De esta forma, los altos costes y las ventajas competitivas ensancharon la brecha tecnológica entre las economías desarrolladas y las subdesarrolladas. Así, por ejemplo, un país desarrollado tenía mil científicos e ingenieros por un millón de habitantes en los setentas, mientras que países subdesarrollados como India tenía 130 o Nigeria 30. La tercera característica es que la nueva tecnología empleaba en forma intensiva capital y eliminaba mano de obra. La acumulación de capital necesitaba grandes y constantes inversiones en capital y poca en mano de obra. En efecto, en esta época avanzó el ideal capitalista de incrementar la automatización de la producción y de que la producción y los servicios se llevaran a cabo sin intervención de los seres humanos. No obstante, el crecimiento económico fue tan vigoroso que esa tendencia no fue visible. Al contrario, la clase industrial mantuvo e incluso aumentó su porcentaje dentro de la población activa e incluso las reservas de mano de obra se agotaron y se echó mano de los migrantes, de los trabajadores procedentes del campo y de las mujeres. Punto de partida. Ahora bien, ¿cuáles son los factores económicos que explican el crecimiento económico basado en la Cuarta Revolución Tecnológica? Mandel, en su libro El Capitalismo Tardío, desarrolla ideas fundamentales para explicar la lógica capitalista que subyace en el crecimiento económico de la segunda posguerra y para analizar la articulación entre la tecnología capitalista y la valorización del capital. En las siguientes líneas voy a referirme a algunas ideas de Mandel que explican la conexión entre la tecnología y la producción capitalista tardía. Estos análisis, desde mi punto de vista, son un estímulo intelectual para todo el que quiera estudiar el capitalismo actual, informacional o cognitivo, como se le quiera denominar. El punto de partida, desde luego, es que la investigación científico-técnica, la innovación tecnológica y las revoluciones tecnológicas que se desarrollan en el capitalismo tienen como contexto determinante la búsqueda creciente de plusvalía, ganancias medias y ganancias extraordinarias que impulsan la reproducción ampliada del capital. Es decir, los propósitos que motivan la producción de la tecnología, sus innovaciones y las revoluciones tecnológicas son el incremento de la explotación de la fuerza de trabajo, la incorporación de nuevas actividades humanas y de nuevas fuerzas de trabajo a la rentabilidad capitalista, la apropiación de la cooperación productiva del trabajador colectivo, la utilización del bien común del conocimiento, así como del general intellect, por el capital y la finalidad de lograr mejores controles disciplinarios sobre los trabajadores. El capitalismo, tanto en la era industrial como en la época informacional, utiliza a la ciencia y a la tecnología para incrementar sus ganancias, sus rentas tecnológicas y sus ganancias tecnocientíficas. En este sentido, el análisis de Ernest Mandel sobre el capitalismo tardío es importante para explicar las características del capitalismo industrial de la segunda posguerra, estudio que nos puede ayudar a realizar, analizar la especificidad de los procesos de valorización y explotación de la fuerza de trabajo en la época del capitalismo informacional. El propósito fundamental del capitalismo es la obtención creciente de ganancias. En este sentido, la reproducción ampliada del capital tiene su motor propulsor en la búsqueda de ganancias extraordinarias. Como se sabe, las ganancias extraordinarias del capital provienen de mejoras en la organización del trabajo y en los métodos de producción, de la introducción de nuevas tecnologías o de la incorporación de nuevos conocimientos en los procesos productivos. En la economía industrializada, la introducción de tecnología moderna produce mercancías más baratas, por lo que, al ser vendidas al precio social medio de producción, genera al capitalista ganancias extraordinarias o rentas tecnológicas. Una vez que la nueva tecnología es incorporada por el conjunto de capitalistas a sus procesos productivos, la ventaja competitiva desaparece y con ello desaparece la ganancia extraordinaria que obtenía, dando paso, gracias a la competencia capitalista, a la nivelación de la tasa de ganancia, de la que ya nos hablaba el ponente anterior. La introducción de tecnología moderna, acicateada por la competencia capitalista, es altamente redituable para una empresa, pues le genera ganancias extraordinarias. Adicionalmente, si las innovaciones tecnológicas que generan ganancias extraordinarias, nos dice Mandel, ocurren en un contexto monopólico, los capitalistas obtienen plusganancias extraordinarias de mayor duración, hasta el momento en que se generalizan los cambios tecnológicos y desaparecen esas ganancias extraordinarias. Las rentas tecnológicas, sostiene Mandel, son, cito, ganancias extraordinarias derivadas de una monopolización del progreso técnico, es decir, de descubrimientos e invenciones que reducen el precio de costo de las mercancías, pero que no pueden, por lo menos a mediano plazo, generalizarse en toda una rama dada de la industria, ni ser aplicados por todos los competidores, debido a la estructura del capital monopolista mismo, dificultades de entrada, magnitud de la inversión mínima, control de patentes, arreglo de los cárteles, etc. Hasta aquí Mandel, y además, dice, estas rentas existieron desde el siglo XIX, pero, en ausencia, agrega Mandel, de un alto nivel de centralización de capital, las rentas tecnológicas fueron de duración relativamente breve, y tuvieron un peso menor dentro de las ganancias extraordinarias globales, que las ganancias extraordinarias regionales, y más tarde, las ganancias extraordinarias extracoloniales. Hasta ahí Mandel. De hecho, la búsqueda de ganancias extraordinarias, es un rasgo característico propio del capitalismo, desde la primera revolución industrial. En efecto, de acuerdo con Mandel, el capitalismo tardío no es una sociedad postindustrial, sino una etapa, en la que todas las ramas de la economía, están completamente industrializadas, por primera vez en la historia, incluyendo, nos dice el autor, la mecanización de la esfera de la circulación, y la mecanización creciente, de las superestructuras. Lo anterior, genera la nivelación de la productividad media del trabajo, lo que implica que las diferencias regionales o internacionales de productividad, no son ya las fuentes principales de generación de ganancias extraordinarias, cobrando mayor importancia, la diferenciación entre empresas y sectores. En consecuencia, en este mundo industrializado, se desarrolla, nos dice Mandel, una presión permanente, para acelerar la innovación tecnológica, pues la extensión de otras fuentes de ganancias extraordinarias, conduce, inevitablemente, a una constante búsqueda de rentas tecnológicas, que sólo pueden obtenerse, mediante la renovación tecnológica permanente. En el capitalismo tardío, las rentas tecnológicas tienen una escala mayor, una duración temporal más dilatada, y un peso mayor en el conjunto de las ganancias extraordinarias del capitalismo. En efecto, para Mandel, las rentas tecnológicas generadas por las innovaciones tecnológicas, son un rasgo característico del capitalismo tardío. Este resultado teórico es muy importante, pues indica una ruta analítica, para abordar la problemática de la renta, en la nueva etapa del capitalismo informacional o cognitivo. En el capitalismo informático actual, las rentas adquieren una centralidad importante, para explicar la reproducción de las relaciones capitalistas, la expropiación de los bienes comunes inmateriales, afectivos e intangibles, los denominados nuevos cercamientos de los comunes, así como la explotación del trabajo cognitivo, del trabajo inmaterial y del trabajo afectivo, gracias a las nuevas tecnologías informacionales, han generado nuevas fuentes de rentas para el capitalismo. En el capitalismo actual, la plusvalía generada por la explotación de nuevas fuerzas de trabajo intangibles, sometidas al capital, se articula a la generación de rentas, producidas por la apropiación capitalista de los bienes comunes mentales, intangibles y afectivos. Las nuevas formas de explotación de la fuerza de trabajo, así como la generación de las nuevas fuentes de rentas, son posibles por el despliegue de las nuevas tecnologías informacionales. En tal sentido, la problemática que planteaba Mandel no ha desaparecido, sino que se ha vuelto más compleja, por lo que siempre será un estímulo intelectual regresar a su penetrante análisis. Las ganancias tecnocientíficas. El agudo análisis de Mandel no se detiene en la exposición de la centralidad de las rentas tecnológicas en el capitalismo industrial tardío. También aborda la conversión de la investigación y el desarrollo en un proceso productor de plusvalía para el capitalismo. La competencia capitalista impulsa al capital a innovar constantemente su tecnología, por lo que el capitalismo recurre sistemáticamente a la aplicación de la ciencia a la producción. En la maquinaria, como señalaba Marx, el capital subsume y pone a su servicio todas las ciencias. Esta situación lleva a que las invenciones se conviertan en una rama de la actividad económica, decía Marx. Esta importante observación de Marx, según Mandel, encuentra en la Cuarta Revolución Tecnológica las condiciones propicias para desarrollarse ampliamente y en efecto, Mandel afirma, cito, la situación en la que todas las ciencias han sido puestas al servicio del capital y en la que invención se convierte en una rama de los negocios y la aplicación de la ciencia a la producción directa se convierte ella misma en una expectativa que determina e incita a esta, sólo encuentra su aplicación específica en la fase del capitalismo tardío. Y más adelante agrega, la organización sistemática de la investigación y el desarrollo como un negocio específico sobre bases capitalistas, en otras palabras, la inversión autónoma de capital fijo y de trabajo asalariado en la investigación y el desarrollo sólo alcanzó su plenitud bajo el capitalismo tardío. La investigación científico-tecnológica es desarrollada por los laboratorios de investigación de las grandes corporaciones, convirtiéndose en una rama de estas compañías o bien se genera en laboratorios privados que venden sus conocimientos, inventos, descubrimientos o patentes. En este sentido, la investigación y el desarrollo se convierten en un negocio sistemáticamente organizado. La investigación funciona como cualquier otro negocio productivo para el capitalismo, tiene que generar ganancias para el inversionista. La investigación produce una mercancía cognitiva que resulta de un proceso productivo capitalista en el que se invierte en capital fijo y en trabajo asalariado intelectual. De esta forma, la mercancía cognitiva puede ser utilizada por las grandes corporaciones o vendida en el mercado de los saberes, los inventos y las innovaciones. En el proceso productivo, en un sentido capitalista, de la investigación, el capital se apropia el trabajo total de todos los trabajadores que elaboran el proceso de generación de conocimientos aplicados a la producción. En tal sentido, el capital se apropia de formas de cooperación y del trabajo colectivo de los trabajadores asalariados. Los trabajadores intelectuales encargados de desarrollar las mercancías cognitivas de la investigación son trabajadores productivos, generan plusvalía para el capital invertido en esas actividades. Adicionalmente, el capital invertido en la producción de mercancías cognitivas, obtiene altas tanzas de ganancias, lo que, a decir de Mandel, concuerda con las características del capitalismo tardío, pues en este, dice él, las rentas tecnológicas han llegado a ser la principal fuente de ganancias extraordinarias. Nuevamente, el análisis profundo de Mandel abre algunas perspectivas de reflexión para abordar el capitalismo contemporáneo. En tal sentido, las perspectivas analíticas del denominado capital intelectual, o del llamado capitalismo cognitivo, pueden encontrar en los análisis de Mandel elementos que contribuyan a la fundamentación de las nuevas tendencias de la valorización del capital. Finalmente, una forma superior de sociedad. La cuarta revolución tecnológica del capitalismo tardío es una etapa que fusiona, como ninguna otra fase anterior del capitalismo, la ciencia, la tecnología y la producción. Lo anterior genera un enorme crecimiento de las fuerzas productivas capitalistas industriales, el rápido crecimiento de la economía capitalista, la producción y el consumo en masa, la industrialización de casi todo el mundo, el uso indiscriminado de los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, etcétera, y la carrera armamentista, generaron una contaminación de la atmósfera y de las aguas e incrementaron el deterioro ecológico. En la era industrial de la segunda posguerra, las emisiones de dióxido de carbono que calentaron la atmósfera se triplicaron entre 1950 y 1973. Asimismo, la producción de clorofluorocarbonados, productos químicos que afectan la capa de ozono, experimentó un crecimiento exponencial. La ideología del progreso capitalista, basada en la dominación del hombre sobre la naturaleza, como una justa medida del avance de la humanidad, así como la sede insaciable de ganancias propia del capitalismo, transformaron las fuerzas productivas de la Cuarta Revolución Tecnológica en fuerzas destructivas de la vida. En consecuencia, para Mandel, cito, la dinámica de despilfarro y destrucción del desarrollo potencial que lo anterior implica en el desarrollo real de las fuerzas productivas es tan grande que la única alternativa a la autodestrucción del sistema o incluso de toda la civilización es una forma superior de sociedad. A despecho de todo el crecimiento internacional de las fuerzas productivas en los últimos 20 años, la opción entre socialismo o barbarie adquiere hoy su plena pertinencia. Hasta aquí Mandel. En efecto, el capitalismo experimenta una crisis civilizatoria tanto en su era industrial como en su etapa informacional, continúa subsumiendo la vida a las necesidades de valorización del capital y a las diferentes formas de dominio que adquiere el poder. El sometimiento de la vida al capital y al poder hace urgente la transformación del capitalismo y la construcción de una forma superior de sociedad. En consecuencia, desde una perspectiva comunista libertaria, consideramos que a la barbarie del capitalismo actual hay que contraponerle la utopía de un modo de vida nuevo, de cualidades diferentes, la de una sociedad sin opresión y sin explotación, en equilibrio con la naturaleza, descentralizada en comunidades autónomas y federadas, emancipada de las relaciones sociales de mando a obediencia, sin discriminación, sin patriarcado, basada en el individuo autónomo y en donde se goce de la vida, del cuerpo, de los deseos y de los afectos. Muchas gracias. 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 Gracias.